Esa chiquilla te baja, pero mire, mire cómo le hace, se le cae la pollera. El guasón, el guasón que la acompaña, pero mire, mire cómo le hace, se acerca y se la sujeta. Pero mire, mire cómo le hace, esa chiquilla que baila, el guasón que le acompaña, baila, baila bonito. Pero mire, mire cómo le hace, allá va San Pateaíto, pero mire, mire cómo le hace, el guasón que la acompaña. San Pateaíto, baila, 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 es una linda. Pero mire, mire cómo le hace, una chiquilla linda, si quieres que te quiera, que te hace la pollera. Gracias. Gracias.